muy buenas amigos culés qué tal estamos bombazo en el sorteo de champions league 2021 2022 en el grupo del barça el barça le tocó el bayern quiero la revancha quiero una gran revancha por el 8-2 que nos han metido esa gente y aparte del bayern nos ha tocado el benfica y el dínamo de kiev creo que el barcelona no debe tener problemas para pasar esa fase de grupos y el gran peligro va a ser el bayern creo que el bayern y el barça van a disputar salvo sorpresa la primera plaza del grupo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvide suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por esa revancha y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo